El Centro de Apoyo Social Municipal de Loja te invita a disfrutar de la Feria Artesanal por el Día del Amor y la Amistad, los días 13 y 14 de febrero en la Plaza San Sebastián. Aquí encontrarás regalos, sorpresas, dulces y mucho más para consentir a tus seres queridos. ¡Te esperamos! ¡No faltes!